Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Encontramos aquí la historia de José. Un hombre que fue echado en un pozo, pendido como esclavo, apartado de su padre. Llegó un momento de su vida que no podía más. Fue un hombre que lloró mucho todo el tiempo. Mientras estuvo separado de su gente, él fue un hombre muy afligido. Mi amada mujer de Dios, si tú estás como José, llorando, sufrida, y en tu momento de desesperación te dices, yo no aguanto más esta situación. José lloró a gritos. No le importó que alguien lo escuchara. Derramó su corazón de dolor y la gente lo escuchó llorar. Amiga, si tu llanto, tus lágrimas lo escuchan tus vecinos, y has llorado largamente hasta quedarte como seca por dentro, yo no sé cuál sea tu situación, mi amada amiga. Si se te murió alguien a quien tú amabas tanto, perdiste a tu esposo, perdiste a un hijo, o tal vez estás presa en una cárcel y tus familiares se olvidaron de ti. Nadie se acuerda de ti, nadie te visita, y estás poniendo tu rostro contra la pared y lloras hasta quedarte sin lágrimas. Tal vez lloras por algo que piensas que está perdido. Quizás has perdido a tu familia desde tu niñez y estás tratando de encontrarlos. Ahora es posible con la ayuda de Dios. Y tú puedes ver en Dios tu consuelo, tu fortaleza y tu vida para seguir. Él puede ayudarte a reencontrar tu familia, si es que eso es lo que estás buscando, mi amada amiga. Dios es refugio para aquel que está sufriendo. No hay nada imposible para él. José era un soñador. José fue desechado porque simplemente soñaba cosas maravillosas. Sus hermanos lo odiaron, lo vendieron. Él estuvo en la cárcel, pero de la cárcel salió al palacio. Tú puedes mirarte en este espejo de José. Si has sufrido tanto y has llorado mucho, y estás buscando tus familiares perdidos, o estás llorando por alguien que se te murió, que tú amas mucho, déjame decirte que mira a José. De esa tristeza vendrás al gozo de Dios. De esa aflicción vendrás a la oportunidad con Dios. De ese dolor vendrá la alegría y el regocijo en Dios. Tienes que decirle al Señor, Señor mi Dios, acércate a mi vida ahora, porque yo te necesito, Dios de los cielos. Quiero poner mi vida en tus manos y caminar junto a ti para pelear mis batallas, no sola, sino contigo. Dios te dará, mi amada amiga, la victoria que necesitas. Él peleará por ti y se secará tus lágrimas. Ya no habrá más llanto ni dolor, porque Él es tu Consolador. Que Dios te bendiga y te conceda todas las peticiones de tu corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.